Bueno, hola colegas, acá estamos. Este, sí, dije estamos porque también está él. Él siempre está. Él es mi diosa. Habla de él como si fuera, no sé, la gran inspiración. Bueno, a ver, primero quería decir, quería, les queríamos decir, ya está hablando en plural. Bueno, que no tengo internet, así que, bueno, este video no sé cuándo mierda lo vayan a ver. Si es que alguna vez lo ven. Bueno, no sé. Acá estoy sin internet y, bueno, se cortó hace un día. Por eso ayer no subí nada. Hoy tampoco voy a subir nada, seguramente. Así que no sé cómo mierda vaya a ser para subir este video. Pero bueno, veré cómo hago. Voy a tener que ir a robar algún lado. Eh, voy a tener que ir a algún sitio. Bueno, veré si puedo ir, no sé. Ay, no tengo plata. Eh, quiero decir, no, está lejos. Me agarré. Bueno, eh, a ver. Y, le quería decir esto, que el título no sé ni cómo mierda le voy a poner el título. Pero, ¿por qué estás en todos lados? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa, cartel? ¿Ahora qué? Somos tres, o sea que la familia se agranda. Esta, yo, Light, Gominola y ahora viene el Windows. ¿Qué onda? Bueno, ahí estamos, los tres. Nos presentamos con Windows Error. Windows Error se llama. No, Windows, este es el fail, claro. Este es el fail que me acompaña en la vida. Les presentamos a Gomi, a Fail y a mí. Ah, la mierda. Tómatela. A ver, ¿qué iba diciendo? Eh, ¿ahí esto o qué más hay acá? ¡Eh, un gatito! Y así, así de loquitos. Ay, un malévolo. Bueno, ¿esto? ¡Uy, qué mier... ¡No! Bueno, olvídenlo. Bueno, acá está. Esto que quería mostrar... No, más bien, no sé si hacerlo. Pero bueno. A ver, ¿qué pensarían ustedes si tuvieran un secreto? Un secreto es algo que dirían. O sea, si descubren algo muy interesante, que les costó bastante trabajo descubrirlo, ¿les contarían todo lo demás? Para que ustedes, a una cosa que estuvieron buscando tanto tiempo, se divulgue por ahí y lo conozca a todo el mundo. Como si fuese algo fácil cuando realmente le costó un huevo. Eh, no sé. O sea, yo no soy hijo de puta y no querría cagarles a todos, pero es algo que realmente cuesta. Y decirlo así de una forma para que ya todo el mundo lo sepan cuando a mí no me ayudo a nadie. Eh, no sé. O sea, si ustedes conocen, si descubren una solución de algo muy importante para ustedes, que también lo es para todos seguramente, pero si ustedes la descubren cuando no les ayudó a nadie para descubrirla y se las digan a todos y después todo el mundo pueda hacerlo, las estarían recagando ustedes, o sea. No sé. Por eso no sé qué hacer sobre este tema. Eh, varios me lo pidieron que quieren saber cómo es para hacer videos en HD sin que pese nada y que se vea en full screen en YouTube. Bueno, la solución ya la tengo. La tengo completamente. Es más, hoy mismo, hoy a la mañana, descubrí cómo hacerlo en perfección prácticamente. Y ahí están las dos pruebas. ¿Ven? Metro 1 y Metro 2. Sí, grabé esa mierda un rato. Y bueno, eh... Esas son las pruebas, la evidencia clara de cómo es. Pero... Ay, no sé si mostraré esto. Por un lado me gustaría mostrarlo porque no soy maldito, pero... Pero por otro lado a mí me costó un huevo y no me ayudó a nadie. Y yo decir esto me estoy cagando yo mismo. Pero bueno, voy a mostrar esto. Este es un video en full screen en HD completo. Con calidad máxima. Pesa 238 megas. ¿Cuánto tarda esto más o menos en subirse? No sé, yo tengo un internet de 3 megas y más o menos tarda en subirse unas 3 horas, 4, que sé yo, dependiendo de cómo vaya. Porque tengo internet 3 megas pero no tengo los 3 megas full todo el tiempo. Así que, no sé, por lo menos unas 3, 4 horas me ha de tardar subir esto. Bueno, 4 horas no sé, pero es bastante pesado, sí. No es muy recomendable subir muchos videos de este peso. Pero miren, este pesa 238 megas. Y este que es el mismo video y es la misma calidad miren cuánto pesa. 118 nomás. 238 y 218. Es el mismo video con la misma calidad HD en full screen y todo y pesa más de 100 megas menos. Más de 100 megas menos. Este lo puedo subir y que se sube en una hora. Ya está subido. Si tengo un montón de este tamaño así pero subo no sé, 5 o 6 en el día dependiendo qué tan rápido se me suba. Cambio este podría subir 2 nomás si tengo suerte. Es una gran diferencia. Y están en HD y se ven muy bien. Miren. Una prueba. Tras la muerte de Pavel me quedé solo. En HD completo. La puta madre, dale. Se ven. Perfecto. Y este es el mismo video. Tras la muerte de Pavel me quedé solo. La misma calidad. No se notó nada. Ahora. ¿Cómo es que hice para esto? Bueno. Necesita varios pasos. Pero no sé si mostraré esto. Así que les voy a dejar con una con una incógnita. Ustedes respondanme la pregunta que yo hice antes. Si ustedes tienen un secreto o descubren algo que es muy importante tanto para mí como para todos ustedes lo divulgarían para que todo el mundo lo conozca y se caguen a sí mismo. O sea no sé por un lado lo haría para ayudarlos a ustedes pero por otro lado me estoy cagando a mí y a mí no me ayudó nadie. No sé. Quizás lo haga. Quizás no. Pero les voy a dejar con esa incógnita. No lo voy a hacer ya. No. Les voy a dejar con la duda. Quiero que que tengan ganas de ver ese video. No sé. Los quiero cagar y quiero dejarlos con las ganas. Los tiento y los dejo con las ganas. Así que bueno. Ahora yo voy a dejar esto así y cuando vuelva a tener internet ahí les voy a subir el video y les voy a explicar exactamente cómo es que hago por todo paso paso por paso o sea bien detallado todo para que todos puedan tener videos en HD. Y me están cagando a mí mismo al hacer eso. Pero bueno. Quiero ver sus respuestas. Quiero ver qué es lo que ponen. Así que si les interesa este video no sé si les interesa ese tutorial si no les interesa también no hagan nada y punto. Pero si les interesa quiero que me respondan eso que pregunté antes. Así que bueno. Igual yo no voy a poder leer los comentarios. Si subo este video lo voy a subir de otra PC así que no voy a poder ver los comentarios ahora. pero cuando tenga la internet de vuelta o cuando tenga tiempo de estar en otra PC lo voy a leer. Así que bueno. Eso fue todo nos vemos en la próxima los dejo con las ganas y adiós.